Dices que ya no me quieres, que no te ande molestando Que todo lo que sentías, lo mandaste todo al diablo Que era yo una fantasía, que tú estabas disfrutando Pero tu mala memoria, a ti te está traicionando Porque eso no me decías, cuando dormías en mis brazos Recuerda que me decías, quiero quedarme otro rato Que lo que tengo en la casa, de todos está quejando Que si no fuera por mí, la chiflada te está llevando Gracias a Dios y a mí, sigues típida y coleando Pero tu mala memoria, a ti te está traicionando Porque eso no me decías, cuando dormías en mis brazos Recuerda que me decías, quiero quedarme otro rato Que lo que tengo en la casa, de todos está quejando Que si no fuera por mí, la chiflada te está llevando Gracias a Dios y a mí, sigues típida y coleando Gracias a Dios y a mí, sigues típida y coleando